Batakis estuvo en Estados Unidos haciendo una gira con el FMI, con los inversores, pero esto es lo que tiene Argentina, que los cambios son muy fluctuantes y lo que genera es que ahora Sergio Massa pase a ser una figura trascendental, que él está en la Cámara de Diputados, y que pueda llegar a tener este cargo tan importante, y Batakis, que hace dos semanas era la estrella, pase a estar a un segundo plano. La figura de Sergio Massa es muy fuerte y controvertida para varios sectores, pero genera algo de tranquilidad. Él es el que vendría a ser un mediador entre Argentina, en lo que tiene que ver Alberto Fernández y Cristina. Es el que trata de calmar las aguas para que ellos se lleven un poquito mejor dentro de la situación mala que hoy tienen en esta relación bipolar que lleva Alberto Fernández con Cristina. Pero Massa dio cierta tranquilidad porque está de ambos lados, así que veremos las próximas horas, son claves. Dificilísimo, porque el ciudadano a pie, como yo siempre les cuento, todas las semanas, está cansado de que no haya un buen diálogo institucional, que las partes se junten, que haya reciprocidad con ciertas ideas claras y un proyecto. Acá lo que hay mucho son estas disparidades de los partidos, porque vos del otro lado tenés al PRO que tampoco está armando tanto, porque lo tiene a Mauricio Macri coqueteando con que se presenta o no. Patricia Bullich, que es firme, que está ya lanzada hacia su candidatura. Horacio Rodríguez Larreta, firme en Capital Federal. Y después tenés a una María Eugenia Vidal que está ahí dando vueltas. Pero ellos mismos no se ponen de acuerdo con un plan claro y concreto. Ellos dicen que sí, pero bueno, del otro lado tenés todo lo que ha pasado en el partido de El Frente para Todos. Ahora, el ciudadano está cansado de esto, de que no haya un plan y no se confía más en ningún político. Apareció la figura de Javier Milei hace cuatro o cinco meses, pero ahora quedó más tranquilo. Hay que ver si tiene una estructura política. Salió con cosas muy fuertes, tema órganos, tema dolarizar Argentina, que hoy esa palabra es... ¿Qué pasa? Generó mucha controversia, a pesar que el público joven, el que tiene entre 20 y 35 años, todavía apuesta a esta revolución libertaria, como se dice, para que Milei tenga un puesto o un cargo político dentro de la nueva estructura.